Chacra 360 Chacra 360 Chacra 360 Chacra 360 Chacra 360 y que ha provocado que algunos automóviles, camiones, despisten justamente en las carreteras que están cubiertas por hielo y por nieve. Temperaturas bajo cero, cientos de vuelos cancelados, algunas ciudades que han quedado severamente afectadas por los vientos, por las nevadas. La verdad una situación complicada en Estados Unidos por el frío, por la nieve y también por las lluvias que están castigando a San Diego al oeste, allí en la zona de California, que han dejado también imágenes tremendas en los últimos días con autos bajo el agua, inundaciones y todo tipo de problemas derivados por las fuertes lluvias. Y por último, un fenómeno que está sucediendo en la escala más local, hay un volcán que está en plena actividad, que es el volcán Villa Rica, sobre la cordillera de los Andes, ubicado del lado chileno, y que ha generado temor, está provocando temor porque hay un nivel de alerta amarilla decretada, porque tal vez pueda generarse alguna erupción mayor en el corto o mediano plazo y que esto pueda generar algún tipo de inconveniente. Y lo iremos siguiendo, a esto cualquier situación distinta la estaremos comunicando y actualizando para todos ustedes. Chau, hasta la próxima.